Abril del 81, el Columbia inicia 30 años del programa de transbordadores y la NASA continúa con su tradición, despertar a los astronautas con música. Bienvenidos a la discoteca del espacio. De fondo suena Mustang Sally de Wilson Pickett. En el 83 se pinchó una versión dedicada a ella, la doctora Sally Wright, la primera astronauta americana de la historia. Es auténticamente impresionante. El disc jockey solía ser el Capcom, operario de Houston encargado de comunicarse con la nave. También admitía dedicatorias de los familiares de los astronautas. La canción Cachito de Natin Cole se la pusieron a Pedro Duque en el 98, tras haber sido padre. En el espacio Duque también nos demostró sus dotes musicales. Los temas debían potenciar el espíritu de grupo, mantener el buen ánimo de los astronautas, comenzar una nueva jornada con energía. Por eso la de Rocky es una de las tres canciones más pinchadas, junto a Bohemian Rhapsody de Queen. Y por supuesto... Porque todo astronauta que se aprecia ha soñado alguna vez con ser Luke Skywalker. Y todo músico con llegar a ser estrella, los asturianos Stormy Mondays lo consiguieron. Ganaron un concurso mundial convocado por la NASA y su canción sonó en el Endeavor. Ese momento final en el que pudimos ver en directo a través de la televisión de la NASA por Internet, que iba a poner una canción de Oviedo, Spain, fue claramente el momento culminante. La despedida fue, como no, a la americana. La última canción, Dios bendiga a América, se dedicó a las miles de personas que hicieron posible en los últimos 30 años el sueño de los transbordadores espaciales. La segunda canción, Dios bendiga a América, se dedicó a América, se dedicó a América, a América, a América, a América, a América, a América.